Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jarroba.com. En este video tutorial que va a tratar sobre aplicaciones para iPhone vamos a hacer una aplicación con un collection view o lo que también se conoce en Android como grids y bueno vamos a hacer esta aplicación del WeTravelView que en la que teníamos una serie de pájaros con su nombre y demás pues prácticamente lo mismo. Pero en grids. Bueno, es recomendable que veáis un poco este tutorial para que veáis como se trabajan con este tipo de objetos que son muy parecidos. Consisten sobre escribir una serie de métodos que heredan de su clase padre, en este caso de la clase WeTravelViewController y en los collection view pues de la clase WeCollectionViewController. Y bueno, también vamos a... es bueno que veáis este video tutorial de cómo pasar datos entre entrevistas con los segues porque también lo vamos a utilizar. Y bueno, decir que la aplicación que vamos a hacer va a ser esta con este collection view que vamos a tener estos... estas celdas con una imagen de un pájaro y su nombre y que cuando pulsemos sobre una de estas celdas, sobre un pájaro pues le pasaremos información a una vista y nos mostrará la información que le pasamos. Que bueno, esto es sencillo, pero simplemente para que lo veáis. Así que ahora vamos a empezar con este video tutorial. Bueno, pues una vez que tenemos creado nuestro proyecto lo primero que vamos a hacer va a ser apartar los app delegate que no los vamos a utilizar. También tenemos que importar. También tenemos que importar las imágenes que vamos a utilizar de los pájaros, que bueno, las tenemos en esta carpeta. Aquí está. Las añadimos a nuestro proyecto. También las vamos a apartar a otra carpeta. Y vamos a proceder ya en nuestra vista a crear nuestro collection view. Bueno, lo podemos poner en tamaño de iPhone 4 y menores. En este caso vamos a eliminar esta vista. Y lo que vamos a hacer va a ser arrastrar esta vista de aquí, un collection view controller. Arrastramos aquí y veremos una imagen que es de color negro en el que en este recuadro pues lo que tenemos es cada una de las celdas. Entonces, bueno, tenemos que asignarle la clase correspondiente a esta vista, que va a ser la que hemos creado por defecto, que bueno, no es esta en concreto porque primero tenemos que irnos al punto H y decir que esto no era de un UI view controller, sino que era de un UI collection view controller. Collection view, collection view, ¿dónde está? Collection view controller. Vale, aquí está. Una vez que ya hemos dicho que va a ser un collection view controller, ya nos vamos a nuestro storyboard y seleccionando, pues, bueno, asociaremos nuestra clase, es Richard view controller. Bueno, ya tenemos asociada esta vista y ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí y vamos a darle dimensiones a la celda. Bien, las dimensiones a la celda pues se las podemos dar de las dimensiones que queramos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta las dimensiones que va a tener el iPhone, que en este caso van a ser 320 píxeles de ancho. En este caso vamos a darle a la celda una dimensión de 150 por 150, vemos que se nos va dimensionando según vamos poniendo las dimensiones y bueno, aquí pues en el resto de propiedades podemos poner el mínimo espacio que tiene que haber entre celdas, pues podemos poner 5, vamos a poner 5 y luego aquí la separación que hay en la celda. Pues vamos a poner 5 de alto, 5 a la izquierda y 5 en la parte de abajo y 5 a la derecha, ¿vale? Bueno, para diferenciarlo un poco vamos a darle la propiedad de ponerle otro color de fondo, que esto está por aquí, vamos a ponerle un gris, ¿vale? Y la celda le vamos a poner un color blanco para distinguirlo. Bien, bueno, dentro de nuestra celda vamos a tener la imagen de un pájaro y un label con el nombre del pájaro. Entonces para ello vamos a arrastrar una imagen dentro de la celda que le vamos a dar dimensiones de 140 por 110, la vamos a posicionar en la 5,5, ¿vale? Y ahora pues vamos a arrastrar un label para poner el nombre del pájaro, ¿vale? Y bueno, lo vamos a poner, vamos a ver, con este ancho y vamos a ponerle un alto de 25, por ejemplo, ¿vale? Y dentro del label vamos a centrar el elemento y bueno, le podemos dar el tamaño que queramos, customizar el label si queremos, bueno, como se puede hacer con cualquier label, ¿vale? Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer, como vemos aquí, tenemos una celda con una imagen y un label y esta celda la tenemos que distanciar. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crearnos una clase de la clase UICollectionViewCelt, que la tenemos que crear aquí. Entonces vamos a NewFile, le vamos a poner la clase, la vamos a llamar celda y va a salir de la clase UICollectionViewControllerCollectionViewCelt, ¿vale? Y le damos a Next y lo vamos a guardar en nuestro proyecto, ¿vale? Ya tenemos creada la celda, bien, nos vamos a arrastrarlo a esta carpeta y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que seleccionamos nuestra celda, la celda de aquí, pues tenemos que darle el nombre de su clase, que va a ser la celda, como aparece aquí. Bien, lo salvamos y ahora lo que tenemos que hacer en nuestra clase celda, en el punto H, pues va a ser asociar los elementos de la vista. Nos vamos al MainStoryBoard y seleccionando la imagen, la arrastramos aquí y la llamamos MiImagen, por ejemplo, y hacemos lo mismo con el label. Llamamos MiLabel. Entonces, bueno, ya tenemos esta Property y la tenemos asignada. Dentro del punto celda.m no vamos a tocar absolutamente nada, porque, bueno, esto va a ser una clase contenedora. Y, bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es irnos a la clase donde tenemos el CollectionViewController, a nuestro punto H, y lo primero que tenemos que decir es que vamos a necesitar, vamos a hacer un import de la clase celda. Vamos a necesitar nuestra clase celda. Y vamos a poner como Property, Arroba Property, Nonatomic Strong, NSArray, que va a ser los pájaros, el nombre de los pájaros que vamos a tener, ¿vale? Y, bueno, en nuestro punto H no tenemos que hacer nada más. Nos vamos a nuestro punto M y vamos a sintetizar el NSArray pájaros, ¿vale? Que es el NSArray que vamos a asociar a nuestro CollectionViewController y que vamos a sobreescribir los métodos del CollectionViewController utilizando ese NSArray. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es en nuestro ViewDidLoad, bueno, el DidReceiverMemoryWarning lo vamos a borrar porque no lo vamos a necesitar. Lo siguiente que vamos a hacer es declararnos el, bueno, no va a ser un NSArray, va a ser un NSMutableArray. MutableArray, ¿vale? Y, bueno, vamos a poner aquí el NSMutableArray pájaros. Lo voy a copiar esto, ¿vale? El NSMutableArray de los pájaros para no perder tiempo en ello, ¿vale? Y, bueno, van a ser simplemente estos pájaros, el bú, el colibrí, el cuero, el flamenco, el kiwi, el loro, el pavo y el pingüino, que son las imágenes que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, y ahora, pues, el siguiente paso que tenemos que hacer es sobreescribir los métodos del UICollectionView, que, bueno, como sabéis aquí en los snippets, pues, podéis vosotros escribir vuestro código para ser reutilizado. En este caso, yo tengo mis bloques de código y, bueno, por ello voy a utilizarlos, voy a arrastrar aquí los métodos que tengo que sobreescribir de la clase CollectionView. Bien, el primer método es el NumberOfSectionInCollectionView, que nos va a decir el número de secciones que va a tener nuestro CollectionView. En este caso, pues, va a tener una sección. En este segundo método, en el NumberOfItemInSection, pues, lo que nos va a decir va a ser el número de secciones que va a tener nuestro CollectionView, que en realidad van a ser tantos ítems como posiciones tenga el nsMutableArrayPájaros. Por tanto, pongo pájaros.count. Vale, y, bueno, este de aquí es el método que va a hacer que funcione y que le va a asignar el contenido a cada una de las celdas. Bien, bueno, aquí tengo yo mi código y entonces, bueno, lo que voy a decir es que de la clase Zelda me voy a crear una instancia y me falta aquí dar un identificador a la celda. Entonces, bueno, me vengo aquí al MainStoryBoard y con la celda seleccionada, aquí está, pues, le tengo que dar un identificador, que lo voy a llamar ZeldaPájaros. Vale, esto lo copio, lo salvo y me vengo aquí al método este y copio. Vale, no lo he hecho bien. Vamos a ver, ZeldaPájaros, lo copio, me vengo aquí y lo pego. Vale, entonces, bueno, ya tengo identificada que esta instancia de la clase Zelda que me he creado, pues, va a corresponder a ese pájaro en concreto, ¿no? A esa celda en concreto, perdón. Y, bueno, ahora, pues, lo que tengo que hacer es asignarle cada uno de los elementos a la celda. Para ello, pues, lo que voy a hacer va a ser celda.milabel va a ser igual, perdón, le voy a poner milabel.text va a ser igual a cada una de las posiciones del array. Por lo tanto, va a ser self.pájaros y su índice correspondiente, indexpath.brow. Vale, entonces, bueno, ahora, si ejecutase la aplicación, pues, lo que tendría simplemente serían, pues, cada uno de los pájaros puestos en cada una de las celdas. A ver si se carga la aplicación. Y, bueno, efectivamente vemos que solamente tengo asignado el nombre de los pájaros, pero no tengo asignada la imagen. Y, bueno, con la imagen tengo que hacer lo mismo. Entonces, bueno, voy a copiarme el código, un código de asignación de las imágenes a cada una de las posiciones de las celdas. Entonces, lo copio y, bueno, simplemente digo que dependiendo de la posición del array con el que trabaja estos métodos que sobreescriben cada una de las celdas del collection view, pues, que me ponga cada una de las fotos en función de la posición en la que se encuentre. Entonces, pues, simplemente lo que tengo que decir aquí, una vez que en función de la posición en la que se encuentre, el tiene que asignar a la celda, pues, lo que digo es que celda.miimagen.image va a ser igual a mi elemento img. Vale, entonces, bueno, ahora sí que si ejecuto la aplicación, pues ya me aparecerán las imágenes de los pájaros con su nombre abajo. Bueno, ahora, pues, el siguiente paso que vamos a dar va a ser un poco el cómo pasar información de esta vista a otra vista con los segues, porque, bueno, es un poco diferente con los celview. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner un navigation controller, entonces nos vamos a la barra de arriba, a editor, embed in, navigation controller, y esto, pues, lo hacemos para que, bueno, la navegabilidad, pues, nos guarde el estado anterior. Y, como vemos ya aquí arriba, pues, nos pone un título que le podemos poner, pues, pájaros. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirnos otra vista normal, un view controller, vale, que, pues, cuando le demos, le pulsemos a la celda, le damos a control y arrastramos, pulsando el botón control y con el ratón a la segunda vista, y le damos que el segue va a ser de tipo push y aquí le vamos a llamar al identificador del segue pasar pájaro, vale, y, bueno, aquí, pues, simplemente lo que vamos a hacer va a, vamos a poner el, el nombre del pájaro que hemos seleccionado, vale, por hacer algo sencillo, simplemente para que veáis cómo se, cómo se pasa información. Bueno, vamos a poner una letra grande y, bueno, con el navigation controller, cuando pulsemos a nuestra celda, pasará a este, a esta otra vista de aquí, aquí, pues, nos aparecerá el botón que pondrá pájaros para volver atrás. Bueno, salvamos esta vista y, entonces, ahora nos tenemos que crear un nuevo fichero, un nuevo fichero, new file, que le vamos a llamar, pues, pantalla 2 y que será de la clase UI View Controller, vale, bueno, esto lo podemos quitar, vale, le damos a next, lo guardamos en nuestro proyecto, create, finish, y ya lo tenemos aquí, entonces, bueno, ahora, pues, tenemos que asociar en el storyboard que esa vista corresponde a, a esa clase, entonces, bueno, será pantalla 2, vale, lo guardamos y, ahora, aquí, en pantalla 2, pues, tenemos que asociar este label, aquí, entonces, pulsamos el label, y lo arrastramos hasta aquí, y lo llamamos, pues, mi label pantalla 2, y vamos a poner otra, otro atributo, que va a ser el atributo, que lo vamos a llamar, vamos a ver, nonatomic strong, no, ahí va, ns, string, que la vamos a llamar, eh, nombre, pájaro, que va a ser el atributo que vamos a recibir de la, de la, de la vista del View Controller, y, bueno, simplemente aquí, lo que vamos a hacer, eh, solamente vamos a utilizar el método ViewDishLoad, bueno, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer va a, va a ser sintetizar los atributos, sintetizar, lo he llamado, mi label pantalla 2, y, arroba, sintetizar, nombre pájaro, y aquí, simplemente, lo que voy a hacer es que, una vez que reciba el nombre del, de, de la vista del View, del, del Collection View, pues, mostrar en el label el, el nombre del pájaro, entonces, pues, voy a poner, self punto, eh, mi label pantalla 2 punto text, va a ser igual a, nombre pájaro, ¿vale? Pero yo, todavía no le he pasado el, el nombre del, el nombre del pájaro de, 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 no le he pasado el nombre del pájaro, a ver si me carga el Storyboard, del botón, de la celda que he pulsado, ¿vale? Entonces, esto lo voy a hacer aquí, en mi punto M de, de, de la celda, y esto, pues, me vuelvo a los, a los, a los, sniper, y arrastro el código que es el Sewe Collection View que le he llamado, ¿vale? Bueno, todo esto, como digo, lo, lo vais a tener compartido en, en el GitHub de, de, de nuestra página. Bueno, entonces, bueno, me vengo aquí al Storyboard y voy a copiar el identificador que le he dado al Sewe, a ver, aquí está, que le he llamado pasar pájaro, me vengo aquí, pongo el identificador y, eh, me tengo que importar la clase, eh, import pantalla 2, ¿vale? Para saber qué atributos tiene esa clase, entonces, bueno, eh, simplemente voy a escribir este método, que va a ser pantalla 2, va a ser la pantalla destino, eh, que va a ser eso, la pantalla destino, voy a crearme una nueva instancia de, de la celda, ¿vale? Y, eh, aquí lo que, en este, en este objeto, posición de celda de la clase n, ese indespad, lo que me va a dar va a ser, eh, la posición de la celda que he seleccionado. Y, bueno, aquí, en este trozo de aquí de código que voy a escribir ahora, pues, lo que voy a hacer va a asignar, el, el, voy a asignar el atributo, este de aquí, de nombre pájaro, desde esta celda, que será de, de la posición del array que, que tenga. Si selecciono el primer elemento, pues, le pasaré búho, si selecciono el segundo, le pasaré colibrí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, va a ser pantalla destino, punto, va a ser nombre pájaro, ya aquí me aparecerá, y simplemente va a ser, el, del, del, del ns mutable array, pájaros, el objeto que está en la posición de la celda seleccionada, ¿vale? Entonces, bueno, ya si, si salvo este proyecto, paro el emulador, lo vuelvo a ejecutar. Ya tengo aquí mis, mis pájaros, y, por ejemplo, cuando pulso búho, pues, me aparece, le estoy pasando el, la posición uno del ns mutable array, le estoy pasando un dato, si le paso, si pulso colibrí, pues pulso colibrí, y, bueno, así con, con los pájaros que, que tengo aquí. Así que, nada, esto ha sido todo, espero que, que os haya gustado y que os sirva, y, como digo, el código de este proyecto lo vais a tener compartido, viendo nuestra página web, en nuestro, en nuestra cuenta de GitHub. Así que, nada, esto es todo, y hasta la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.